No se imaginan lo feliz que estoy de que falten ya pocas horas para el primer Masterclass de Stamp Crochet que será mañana a las 7 de la noche hora peruana. En el Masterclass vamos a hacer paso a paso este corazón en Stamp Crochet y les voy a dejar todos los tips para que ustedes puedan tejerlo también con un color de relleno. Y si ustedes desean, con esta muestra pueden hacer este bolsito o cartuchera que en realidad son dos muestras seguidas y esta parte de arriba donde se cierra para que puedan guardar sus crochets, lápices, etc. Para asistir a este primer Masterclass de Stamp Crochet tienen que unirse a los grupos de WhatsApp porque por ahí les vamos a dejar el enlace al evento mañana y también vamos a colgar unas horas antes este manual con las instrucciones del paso a paso para tejer el corazón. En este manual tienen toda la información para tejer el corazón. Van a tener diagramas, instrucciones escritas y fotos del paso a paso. Todavía hay tiempo para unirse a los grupos así que los espero por ahí. ¡Nos vemos! ¡Chao!